esta palabra hermanos la leemos honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados puede sentarse analizamos hermano y debemos de saber y reconocer hermanos que desde que recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador nos hemos vuelto enemigos del mismo diablo y eso tiene que creerlo usted y yo tenemos un enemigo que se llama Satanás pero le servimos a un Dios poderoso que habita en las alturas esa es la gran diferencia dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien los que conforme a su propósito son llamados Dios nos llamó a nosotros y hay alguien que se propone poner obstáculos para que usted y yo no le sirvamos a Dios pero debemos de reconocer que Dios nos llamó para que seamos personas de bendición a otros por eso hermano yo digo el pueblo de Dios tenemos que estar muy felices muy contentos siempre el pueblo de Dios hay gente que está enferma hermano físicamente hay gente que está pasando otros problemas pero que no se olvide que quien lo llamó es poderoso y que ese lo va a sacar adelante a usted y a mí y ese se llama Jehová Dios de los ejércitos el dueño del oro y de la plata a ese nosotros servimos posiblemente hermanos bueno es una acción de gracia porque yo no lo sé pero la persona lo está haciendo en acción de gracia dándole gracias a Dios nosotros muchas veces nos preguntamos cuando vienen problemas a nuestra vida y decimos porque a mí si yo le sirvo a Dios y comenzamos nosotros muchas veces y nos quejamos y decimos porque a mí si yo hago esto hago lo otro Dios quiere que tú seas un vencedor con el Señor somos más que vencedores y sabía usted que somos soldados de Jesucristo y un soldado siempre anda preparado un soldado siempre anda activo usted y yo es un soldado somos soldados de Jesucristo y que de eso debemos de estar seguros debemos de estar contentos usted sabe a quien le sirve sirve usted le sirve a Dios yo digo hermanos en los en los penales donde hay gente que está presa que no pueden quisieran tener la libertad que usted y yo tenemos aquí usted su palma la tiene libre usted su boca la tiene libre y somos bendecidos por Dios bendito sea Dios muchas veces nosotros no somos libres porque no queremos muchas veces nos sentimos esclavizados porque no le damos la libertad al Espíritu Santo el Espíritu Santo viene para hacernos libres para que podamos hermanos nosotros testificar de las maravillas grandes que Dios hace bendiga la hermana o hermano que está haciendo esta acción de gracia posiblemente pasó algún proceso no lo sé cuál pero algún proceso y determinó hacer esta acción de gracia acá en esta iglesia y dijo vamos a invitar al ministerio tu esperanza esperanza viva que nombre más hermoso y que les queda bien fíjense que por ahí dicen que está una iglesia que se llama fuego encendido pero no hay ni culto usted que piensa esperanza viva nos hemos gozado hermano Dios se ha manifestado a través de la alabanza cuando nosotros hacemos las cosas para Dios Dios se glorifica veo las hermanas con esa humildad el esposo la hermana sirviendo moviéndose ahí gloria a Dios hermano bendiciones varón una hermana que le alababa a Dios una muchacha que servía al Señor vino el enemigo y usó a un muchacho llegó a la iglesia se la ganó y ahora la sacó para afuera una persona que le servía a Dios por eso nosotros hermano debemos ahora alabarle a Dios el enemigo anda como león rugiente viendo como nos pone trampa pero usted y yo tenemos que estar vivos a través del espíritu santo de Dios para poder levantarlo y glorificar la gloria de Dios tenemos tenemos un enemigo los cristianos que quede claro que tenemos un enemigo y que ese enemigo no descansa nunca siempre anda buscando como destruirlo los que conforme a su propósito son llamados el propósito de Dios es llamarte para que tú seas una persona de bien para que tú seas un instrumento para la gloria de Dios muchas veces hermanos nos cansamos nosotros cuando las personas no quieren pero el compromiso suyo y mío es clamar por esas personas y a su tiempo Dios va a reventar cadenas ejemplo de eso es esa mujer que ustedes vieron mi esposa cuando llegó a los caminos del Señor tuvo que pagar un precio para que su servidor llegara a la obra yo digo mujeres no descansen por sus hijos por sus esposos por su familia hasta que sean convertidos y comenzó esta mujer a servirle a Dios esto lo digo como testimonio porque nos ayuda a nosotros y para no alargarle ahora casi la mayoría de familia estamos dentro del camino del Señor cuando yo decía que no quería saber nada de este evangelio de cual me decía vine el Señor yo dije mejor me voy para Estados Unidos antes que vaya a caer en esto me fui me agarraron y cuando vine el Señor dijo no ahora te voy a enseñar quien es el que manda y me llamó al ministerio pastoral después de pasar unos años como miembro Dios hermano hizo una obra maravillosa yo lo digo Dios cambia al hombre el único que puede transformarte por eso por eso que hay mucha gente yo le digo no se canse no te rinda Dios te llamó con propósito que todavía no has tenido respuesta pero sigue esperando en Dios Dios cumple Dios es fiel Dios ha prometido que va a arrebatar tu familia para que puedan ser instrumentos para su gloria por eso por eso lo llamó el Señor lo llamó con propósito y ese propósito es hacer instrumentos instrumentos para la gloria del Señor así que no se me vayan a preocupar porque yo les voy a pedir el número a ustedes porque para diciembre Dios quiera tengan la oportunidad y la vamos a tener en nuestra iglesia gloria a Dios y vamos a invitar a esta iglesia para que nos vayamos a gozar con este ministerio es que es lo bueno transmitir lo bueno hermano nos gozamos con Cristo usted y yo debe estar seguro que somos más que vencedores pero como vamos a experimentar si somos vencedores pasando los obstáculos que se presentan a nuestra vida no podemos nosotros decir que somos vencedores si hermanos si no nos preparamos para pelear contra el enemigo el enemigo hermano no descansa y como es posible que si el no descansa con el propósito de destruirlos y hay un Dios maravilloso que no se cansa de escucharnos a nosotros el no se cansa y dice comillo yo estoy con ustedes el problema hermanos que no hemos entendido lo que la Biblia dice el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice la iglesia muchas veces el Espíritu de Dios está hablando pero nosotros nos hacemos de oído sordo Dios hermano en esta iglesia se ha manifestado muchas veces y casi siempre ¿por qué? porque acá hay un pueblo que alaba al Señor hay un pueblo hermano dispuesto a servirle a Dios en las buenas y en las malas yo quiero decirles que la iglesia del Señor no en todo tiempo le va a ir bien porque vienen vientos vienen mareas hermano en el tiempo de los mangos es bien terrible ¿ha visto usted en el tiempo de que vienen esos nortes y pasa por donde está un un árbol de mangos pero nosotros somos hijos de Dios van a venir vientos van a venir marea pero vamos a permanecer como la palmera te puede mover te puede sacudir pero no te puede derribar porque tu fundamento lo tienes sobre una roca que maravilloso es reconocer que a un Dios a quien nosotros le servimos entregó a su único hijo por el amor a cada uno de nosotros y muchas veces nosotros tomamos en poco lo que Dios hizo por nosotros muchas veces hermano nosotros decimos no mejor ya no le voy a servir a Dios yo te digo métete más tienes que meterte más y estar siempre agradecido con Dios con Dios porque Dios en todo tiempo cuando estás en problemas él está cerquita ahí diciéndote hijo mío yo estoy contigo levántate yo soy tu salvador yo soy la roca inconmovible y nosotros hermanos fundamentados sobre él le alabamos le servimos y exaltamos su nombre Dios bendiga esta familia por hacernos participantes de esta bendición cuando termine este culto todos vamos a ir haciendo buenos comentarios nos hemos gozado y si usted escucha alguno haciendo un comentario negativo me lo lleva a la iglesia me lo va a dejar y allá le vamos a enseñar lo que tiene que hacer sabía usted hermanos que Dios es el único que nos tiene bendecido en esta tarde sabía usted que él es el único que nos tiene en esta gran victoria celebrando con nuestra hermana Araceli decía verdad con nuestra hermana Araceli nos hizo participantes de esta bendición en esta tarde que maravilloso que Dios bendiga a su familia en gran manera un día posiblemente le podemos conocer pero ahorita hermanos estamos agradecidos con Dios que Dios hermano bendiga en gran manera nuestra hermana Hortensia que siempre nuestra hermana pastora que siempre nos tome en cuenta ellos siempre que vengo les digo a esta congregación no se muevan aquí quédense no se vayan a ir por de mí porque mañana vienen de regreso para acá allá no piensen mejor quédense aquí y porque hay personas que le dicen mire véngase para acá que yo le voy a dar de presidenta nada quédense aquí aquí lo llamo Dios eso no es de Dios conquistar de las almas que ya están congregadas Dios hermano tiene un pueblo maravilloso y esta iglesia siempre ha sido bendecida Dios hermano ha hecho grandes cosas pero por qué porque nuestra nuestra confianza está en Dios porque él nos llamó con el propósito de transmitir bendición a los demás pero para eso tenemos nosotros que buscar tenemos hermano que llenarnos de la presencia del Señor algunas veces hermano nos descuidamos y para cantarle a Dios no oramos no buscamos y nadie canta con nosotros y nos enojamos es que de aquí se va a transmitir para Dios de aquí para Dios a veces hermano predicamos y dices que no me sale nada y que es lo que te va a salir habla la palabra de Dios y eso es todo la obra la hace el Señor amén nosotros hermano llegamos a un a un lugar a una iglesia como ministerio visión celestial hermano a ministrar la alabanza en un lugar y mire hermano llegamos a un lugar que solo con el respeto habían solo ancianos y dije yo bueno y solo ancianos vamos a cantar alabanza que ellos conocen ¿me entienden? dije yo vamos a cantar alabanza que ellos conocen y comenzamos a cantar alabanza bien conocida mire hermano ni empujaban ni decían nada le digo le digo yo a los hermanos busquemos otra alabanza y tratamos es que ellos así son y le digo al pastor pastor ¿es que su congregación? es que ellos así son no hombre hermano discúlpeme pero yo no sé que hubiera hecho con eso ya es que hermano es que cuando vamos a la iglesia vamos a exaltar a Dios no vamos a ver a los hombres vamos a darle la gloria al que vive y cuando yo le menciono eso es que yo espero ver en los ancianos ancianos vivos para la gloria de Dios activados exaltando el nombre del Señor porque ellos tienen que ser ejemplos para la juventud hermanos amados estaba un anciano que este hombre no cantaba no no hacía nada y dije yo bueno le digo a unos jóvenes bien activos se sientan a la par de este varón déjenmelo en medio y comiencen a alabar a Dios como ustedes lo hacen ya que el hombre va con su gran bigote lo dejo en la pantalla y las hermanitas comienzan y la gloria de Dios comienza y ese hombre se pone de pie y dice Dios mío ya obraste y comienza a cantar lo metieron al juego del Espíritu Santo de Dios por eso hermanos nosotros debemos de estar activados cuando estamos en algún evento hay gente hay gente que no le gusta estar a la par de mí porque yo en los cánticos Señor gloria a tu nombre y ahí estoy en aquella bulla y aquella la gente se molesta hermano amado pero nosotros tenemos que estar orando hermano mire hermano clamando a Dios Señor usa a mis hermanos para tu gloria que tu gloria se derrame Señor y tenemos tenemos que estar inquietos tenemos que estar ahí hermano glorificando al Rey Dios no nos llamó a nosotros para tenerlos ahí en una silla sentados sin hacer nada Dios nos llamó para que exaltemos su nombre para transmitir el mensaje para decirle al amigo Cristo te ama para eso lo llamó usted no crea Dios lo llamó a usted con un propósito que usted sea el instrumento para que esa persona llegue al camino del Señor nosotros hermanos tenemos que ser personas hermanos dispuestas a servirle a Dios y muchas veces pagar un precio sabía usted que hay personas que hay que cargarla que hay que andar porque todo el tiempo llévenme en oración y solo andan buscando que lo llue no dicen ay me trae de regreso llévenme en oración llévenme porque no se convierte para Cristo que Él le va a dar todo ni lo va a llevar ni lo va a traer sino que lo va a tener ahí como instrumento glorificando su nombre aquí hay mujeres que quizás antes fueron a los estadios o están acostumbradas a hablar fuerte en la casa pero hermanos se conocen se conocen yo en los estadios gritaba y por qué no voy a decir ahora si le alababa a ese enemigo no digamos ahora diciendo que el Dios que tengo es poderoso Dios grande un Dios inexplicable que en esta tarde está en este lugar en esta iglesia que en esta tarde ha venido para estar con nosotros donde su iglesia se está congregada exaltando el bendito nombre del Señor somos más que vencedores obstáculos van a venir a nuestra vida iglesia usted como hijo de Dios ahora que ya le sirve se va a afrentar a dificultades pero quiero decirle que no se le olvide que hay un Dios poderoso que lo va a sacar adelante no importa el problema que esté pasando en esta tarde no importa lo que esté pasando los cristianos vamos a ser hermanos por ser servidores de Dios el mundo no nos va a ver bien no nos va a ver bien siempre siempre van a tener un concepto negativo pero es mejor que hablen de usted haciendo el bien que hablen haciendo el mal hermanos amados no hay cosa más maravillosa que poder hablar de Cristo que poder reconocer el cambio que Dios hace en la vida del hombre solo Dios hace al hombre feliz esta vida es corta ahora tenemos vida más tarde nos podemos ir pero tenemos que estar contentos hermanos aún hasta el momento aún de la muerte tenemos que estar contentos porque Dios es el único a la verdad yo nunca fui feliz fuera de Cristo alguien fue feliz fuera del camino de Dios gente congregada fueron felices nunca tuve el tiempo para sentarme a comer con mis hijos nunca tuve tiempo y yo veía a mis niños ahí como apartados de los caminos del Señor y tengo un muchacho que ya tiene cuantos años tiene las esposas siempre se acuerdan pero uno no cuantos tenía 32 años cuando él era un niñito y me veía llegar él temblaba porque él él sabía hermanos que no y lo que dice mi esposa es una realidad nunca tuve vicios ningún vicio pero el enemigo me tenía atado pero un día esta mujer clamaba y por eso digo yo que nada es imposible para Dios clamaba y clamaba y ya cuando me convertí para Cristo Dios me llamó entonces dijo el Señor Julio te voy a enseñar quien es el que manda ahora hasta ella me manda o no hermano Dios cambia al hombre Dios cambia a la mujer pero eso solo puede hacer él pero no tienes que rendirte no te tienes que rendir tienes que estar ahí clamando clamando para que Dios hermano obre ahora ya saco a comer afuera a mi esposa cuántos sacan a sus esposas hermanos amados todo cambia pero sin Cristo uno sube yo lloraba a sola yo lloraba a sola llorando ahí decía por qué no puedo estar con mi familia por qué no puedo hacerlo lo correcto pero un día y el Señor usted tiene que estar contento porque Dios lo ha llamado usted tiene que estar feliz porque Dios lo ha llamado a su obra para ser feliz solamente Él lo puede hacer y no tenemos cómo pagar lo que Dios hace en nuestra vida esos hijos que tú tienes esa esposa que tú tienes esa familia que tú tienes es una familia hermosa muchas veces no la valoramos oí decir a mi hermana que hace un tiempo perdieron o sea se puede ¿sí? hace un año por lo que veo ellas siempre estaban cerca de ella y mire hermano nosotros que tenemos nuestra madre muchas veces ni la visitamos no cree usted estoy hablando de los congregados muchas veces hermano aunque la tengamos cerquita solo le decimos adiós y tal vez quizás lleva usted un buen mercado ahí lleva sus comprados y dice la mamá gloria a Dios ahí trae mi hijo pero solo pasa Dios te bendiga mamá no valoramos hasta que ya no los tenemos por eso estamos a tiempo estamos a tiempo hermano de levantarnos y reconocer que como hijos de Dios hermano ese cambio tiene que estar en nosotros un cambio en nuestra vida radical un cambio hermano que bonito es tener a sus hijos que bonito es tener la familia estos viajes para el extranjero no son fáciles muchas veces la gente que va decimos así a pie le cuesta hermano yo dije voy a irme mejor y decía es que huyéndole huyéndole pero y ya después leí que 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 Jonás hermano iba para otro lugar y nos dije yo no hombre es que esta es la palabra del Señor nosotros somos felices en Cristo aquí en Estados Unidos y donde sea lo que tenemos que hacer no olvidarnos que el Dios que tenemos es que nos tiene victoria y hermanos amados muchas veces no nos damos cuenta y yo yo pienso que mi hermana extraña quizás por momentos estar me imagino que tiene familia acá hay familia aquí desde ella acá de la hermana que está haciendo la relación de gracias solo familia en el Señor va y porque estamos celebrando juntamente y hasta allá pero estamos celebrando en familia entonces hermanos amados que bueno decirle a Dios Señor estoy agradecido por lo que tú has hecho en mi vida aquí hermano yo digo a la iglesia todos los días son cultos de acción de gracia por lo que Dios hace en nosotros hermano nosotros nos damos cuenta que amanecer con vida es un privilegio grande decirle Señor gracias por este nuevo día que tú me das y yo digo nosotros vamos a tener dificultades en el camino van a haber obstáculos los discípulos le preguntaron a Jesús Jesús les dijo imposible que no venga tropiezo a ustedes significa que problemas van a venir a nuestra vida pero yo no sé si usted ha experimentado la forma que Dios también se glorifica yo no sé si hay mujeres hay hombres también si hay mujeres que mientras están haciendo su oficio la gloria de Dios cae sobre de y sabe que es lo que uno hace siente aquella presencia de Dios y comienzan a salir lágrimas alguien ha experimentado eso que bonito es así se manifiesta el Señor cuando crees que estás solo Él está más cerca de ti cuando crees que estás solo Él llega y se manifiesta venía de Usulután un día y desde que me incorporé ya para este lugar yo venía cantando yo venía llorando alabando a Dios y cuando acordé yo ya estaba en la casa y bueno y digo yo es que Dios me dio yo venía llorando yo venía cantando porque había una presencia y cuando acordé yo estaba en la casa ay mía que horas pasé por allá porque cuando tú estás conectado con Dios como estás conectado con Dios no tienes espacio para otras cosas por eso es necesario hermano estar activado con Dios depender de Dios y cuando dependemos de Dios hermanos nosotros cuando dependemos de Él las cosas cambian aquella tristeza se convierte en gozo aquel dolor se va hermano y nosotros alabamos la gloria de Dios hermanos amados Dios nos llamó con propósitos que no se nos olvide y el propósito es exaltar a Dios el propósito hermano de Dios es que usted y yo transmitamos el mensaje de Cristo que le digamos al hombre a la mujer que apartado de Él nada se puede hacer pero más tomados de su mano poderosa nosotros somos más que vencedores ¿cuántos pueden decir conmigo que somos más que vencedores? por supuesto a la iglesia congregada podemos decir que somos más que vencedores estamos en la gloria y si este micrófono ya no ¿usted me escucha hasta allá? ¿sin micrófono? hermanos amados debemos nosotros aprender a adorar a Dios en la prueba en la bendición y cuando estás pasando dificultad es el momento de decir levanto mis manos aunque no tengas fuerza aunque el problema te quiera agobiar tienes que levantar tus manos aunque la dificultad sea grande más grande es el Señor aquí en usted y yo servimos y Él nos va a sacar en victoria ¿quién cree que lo hizo? ¿usted cree que Dios no sabe qué es lo que usted está pasando? ¿usted cree que Dios no sabe cuál es su petición pero Dios le va a contestar a su tiempo?